hola y bienvenidos a la parte número 9 de nanga y vamos a continuar con el stage 5 hard quiero aclarar una cosita que yo dije que iba a subir vídeo día por medio y qué pasó no subí día por medio porque tuve problemas para grabar extremos no 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 me podía quedar solo en mi puta habitación en ninguno de todos estos días no puede trabajar no pude grabar fue una mala suerte tremenda pero bueno ahora conseguí un momento así que esperemos que no vengan a cagar cuida que tonto esto es más difícil de lo que parece ay dios yo ya no sé si hacer vídeo de cada stage porque ahora se están complicando los stages como pueden notar que no me está saliendo la sala 3 uy dios mío por favor bien bueno todo esto es nuevo para mí aparte no recuerdo ninguna de todas estas salas no sé uy ok eso no lo vi un poco de ceguera ay dale uy dios mío bien uuuh acá había que pararse justo en el medio y no sé dónde cierro este pixel sería 1, 2, 3 1, 2, 3 este sería espera acá perfecto mierda boludo no me jodas no me jodas no me jodas a ver 1, 2, 3 acá sería otro bien y listo uff tuve suerte de hacer el pixel perfecto en la primera ay dios tranquilo tranquilo bien hay dios mío no por qué me pasa esto a mí por qué me pasan este tipo de cosas más fácil que la mierda boludo hacerse salto bien ya lo pasé no importa a ver acá no muy para atrás mierda a ver acá bien acá bien bien y bien eso solo calcular no es difícil puta ay dios ya ya terminó la canción boludo no me lo puedo creer bien bien huya huya dale huya no 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 oh esto va a ser difícil eh no creí que era más justo la puta madre boludo yo no me lo puedo creer lo tarago que sí a veces o sea te da tiempo de sobra bueno te da tanto tiempo de sobra que digamos jajaja ay dios cuánto me queda de este stage espero que no mucho lo que no hice fue ver cuánto tiempo voy mierda boludo dale no uy dios pero qué me pasa ah bien bien la cagues perfecto no la puedo cagar ya jajaja vale bueno después es que termines el stage ah no pero te dice el tiempo cuando terminas el stage ah bueno no hace falta que cortes oh dios mio boludo por supuesto que está tenemos que respirar pero es que digamos que no es un fuego es una de estas cosas que no les pueda dejar en las dos en las tres o né ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, ya! No iba tan justo. ¡Bien! ¡Pero, boludo! ¡What?! Ok, no era tan difícil. ¡Bien! ¡Perfectito! ¡Putos 16 píxeles! ¡Bien! ¡Esa salta! ¡Uy, salta! ¡Esa sal era fácil! Quedan... Supongo que dos salas. Espero. ¡Uy, ya! ¿What the fuck? Bueno. Fue más fácil de lo... ...que parecía. No me digas que me queda mucho. No, me queda la mitad. Sí, me queda la mitad. No me lo puedo creer. Me quedan cinco salas. Ok, no sé. No. No, no. ¡Uy, boludo! Sí, la cagué. ¡Uy, no! No. Pero... Soy el máximo pelotudo de la vida. Bien. No la había cagado aparte. Tenía que tocar este botón sí o sí. ¡Ay, Dios! Bueno. Al parecer... ...voy a ponerle stage cinco solo. No sé. Creo que voy mucho tiempo. Y tampoco... ...da para cortar. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa si toco esto? ¿What? ¿What the fuck? Me confunde. Es este... Acá no es donde... ¿No empezaba acá antes el stage? Creo que sí. Pero... ¿En serio te hacen hacer ese salto de plataforma, boludo? Ni siquiera te podés quedar quietito, tranquilo, boludo. ¡Ay, Dios mío! Ok. Ahora es tiempo de aplausos. ¿Qué acaba de pasar? Salté tan bajito para poder hacer ese salto de plataforma. ¿Qué? ¿Qué? Me hizo un frame. No me lo puedo creer. Toqué shift tan rápido que me hizo frame. Y ahora ni me salta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Gracias. Gracias. Uy, Dios. Qué lindo. Bien. Eso es 16. Esto tiene que ser fácil. No tanto, quizás. El mismo salto. Este es fácil. Este es más fácil todavía. Un gate. Bueno, ya está. Trampa. Trampita. Bien. Bien. Bien, la última sala. Me gusta la cancioncita. Uy, ¿a cómo hago esto? Así. Bien. Bien. Supongo que por ahí arriba no hace falta ir. No. No hacía falta. Trece minutos. No sé. Voy a hago esto, obviamente. Quizás con... Sí, yo supongo que voy a dejar hasta acá. Paso la siguiente sala. Y voy a dejar. Que es esta la siguiente sala. Oye. Porque no quiero un video muy largo. Ni siquiera tengo tiempo. Porque ya va a venir alguien acá a romperme las bolas. Y me va a cagar el video. Y no lo voy a terminar. Y tengo miedo de que eso pase. ¿Qué acabo de hacer? Bien. Bien. Vamos hacia... No sé. Al suicidio. Bien. Estoy seis. Bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Aunque sea medio cortito. Y aunque no haya cumplido mi promesa de subir un video por medio. Un video día por medio. Mejor dicho. Lo lamento. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.